Que bonito que siento Cuando a mis senderos vuelvo No me alcanza el sentimiento Para vivir los recuerdos Casi casi pego el llanto Nomás al pisar su suelo Cuando apenas voy llegando Me saludan sus dos ríos Las montañas con los valles Y las piedras del camino Y me bendice por Dios San Nicolás Tolentino Ahí aprendí a ser feliz Y empecé a soñar despierto Ahí sembré mi raíz Pero dejé el surco abierto Para que me echen la tierra Cuando me lleven ya muerto Sirándaro, ¿quién te quiere? Más que yo no puede ser Si Dios me diera otra vida Y me dejara escoger Sirándaro, tierra mía Ahí volveré a nacer Noches de fiesta En mi pueblo Parejitas de la mano Romance al son de la orquesta Y zapateado paisano Hombres gritando Voy colla Ajumala calentano Mujeres que con el viento Dan cadencia a su figura Ya lo traen de nacimiento Son diosas de la hermosura Un andar todo coqueto Y que ritmo en la cintura Ahí aprendí a ser feliz Y empecé a soñar despierto Ahí sembré mi raíz Pero dejé el surco abierto Para que me echen la tierra Cuando me lleven ya muerto Sirándaro, ¿quién te quiere? Más que yo no puede ser Si Dios me diera otra vida Y me dejara escoger Sirándaro, tierra mía Ahí volvería a nacer ¡Qué bonito! ¡Qué siento! Cuando a mis senderos vuelvo No me alcanza el sentimiento Para vivir los recuerdos Casi casi pegó el llanto Nomás al pisar su suelo Cuando apenas Voy llegando Me saludan sus dos ríos Las montañas con los valles Y las piedras del camino Y me bendice por Dios San Nicolás Tolentino Ahí aprendí a ser feliz Y empecé a soñar despierto Ahí sembré mi raíz Pero dejé el surco abierto Para que me echen la tierra Cuando me lleven ya muerto Sirándaro, ¿quién te quiere? Más que yo no puede ser Si Dios me diera otra vida Y me dejara escoger Sirándaro, tierra mía Ahí volvería a nacer Noches de fiesta En mi pueblo Parejitas de la mano Romance al son de la orquesta Y zapateado paisano Hombres gritando Voy polla Ajumala calentano Mujeres que con el viento Dan cadencia a su figura Ya lo traen de nacimiento Son diosas de la hermosura Un andar todo coqueto Y que ritmo en la cintura Ahí aprendí a ser feliz Y empecé a soñar despierto Ahí sembré mi raíz Pero dejé el surco abierto Para que me echen la tierra Cuando me lleven ya muerto Sirándaro, ¿quién te quiere? Más que yo no puede ser Si Dios me diera otra vida Y me dejara escoger Sirándaro, tierra mía Ahí volvería a nacer Más que yo no Y me dejaba escoger Más que yo no puedo escoger Y mir ir a income